bueno buenas tardes aquí andamos revisando nuestro sorgal pero como acaba de llover hay mucho musco también quizá nuestro sorgo va un poco atrasado y disparejo en primer lugar porque acabamos de pasar una sequía que viene se viene arrastrando desde junio no desde mayo y ahorita estamos en octubre mediados de octubre este sorgos lo sembramos como en junio pero nos tocaron unos calorones que pensamos que se iba a perder todo pero este acaba de llover y se recuperó un poco ahorita vamos a mostrarles cómo la diferencia entre el maíz y el sorgo porque ya tenemos un poquito de maíz también y vamos a ver cómo cómo se desarrollaron de diferente manera ahorita regresamos bueno ya regresamos ya dejamos a los caballos aquí les voy a mostrar cómo está el maíz este maíz se mueve el sorgo de ella se sembró él el 31 de julio se sembró que el sorgo este se sembró este como 15 días después como en agosto de haber sido cual este junio julio agosto si en agosto como mediados de agosto se sembró este maíz como podrán ver bueno es que este sorgo para allá es que el sorgo está allá aunque es el que está hasta allá al fondo ahorita vamos a ir al sorgo también bien les voy a mostrar el maíz ese maíz fue sembrado como mediados de agosto una lluvia ocasional que pasó en el 31 de agosto de agosto también pasó una lluvia y nos confiamos y sembramos el sorgo después de eso se viene un solazo después viene otra vez lluvia después se vinieron los soldados hasta ahorita hace como 15 días que volvió a llover y pensamos que todo esto se había perdido por eso ya ni ni siquiera fumigue para no perder dinero se podrán ver tiene plaga pero con la lluvia que cayó se está reponiendo ya todo lo que creció desafortunadamente un día al vaquero se le pasado se le pasó se le cruzaron los cables no sé qué se metieron las vacas y se comieron todo el maíz de aquel lado lo curioso aquí es una cuestión que las vacas supieron hasta dónde comer el sorgo ni siquiera ni siquiera tocaron el sorgo porque el sorgo en ese estado de crecimiento es un poco tóxico entonces me imagino que sintieron la toxicidad del sorgo y todas se vinieron a comer el maíz en una noche se comieron todo esto era como media hectárea tal vez más pero como les digo este maíz pues ya como es para silo ese maíz y me va a servir para el silo lo voy a cortar junto con el sorgo y con algo de suerte no se va a caer antes de que lo corte al sorgo todavía le faltan como tres semanas o un mes para que lo corte vamos a ver como podrán ver también tengo un poco de hierba como ya no como los soles estaban muy feos y pensamos que todo esto se iba a perder entonces ya mejor ya no le seguí metiendo dinero porque también aquí tiré semillas de zacate brisanta y todo se perdió por la sequía no fui el único que perdió mucha gente que tiró semillas que también la perdió aquí está aquí está el sorgo este sorgo también nació disparejo este nació después del 31 de agosto nació este digo de julio nació este y como en los 15 días juntos cuando sembramos aquel maíz llovió y nació este sorgo entonces nació disparejo por eso llevan esta diferencia que serán como que 30 centímetros de diferencia por 15 días de este de lluvia que se discreparon pero podrán ver que este tampoco no no lo este no lo fumigue pero el sorgo aguanta más la plaga entonces pues este sorgo como ya también va para el silo va si va a rendir y va a funcionar todo esto muy bien pero miren aquí se ve la diferencia hasta donde llegaron las vacas las vacas se comieron ahí se puede ver hasta donde comieron las vacas el maíz y aquí comieron el maíz y aquí que se comieron ya no se comieron el sorgo ahí está el maíz y aquí está el sorgo miren que supieron hasta dónde llegar para no mordirse y pues afortunadamente llovió ha estado lloviendo estos dos tres días y la semana pasada creo que también llovió un poco no como debería de ser pero ha estado lloviendo más o menos este pues hemos tenido una sequía desde mayo y se acabó casi el agua bueno los manantiales se secaron el río se secó en naranjos hasta hubo un enfrentamiento entre policías y pobladores por el agua llegó de la policía los granaderos gasearon a las personas en naranjos porque estaban exigiendo agua porque ellos tienen que comprar el agua de pozo que les ven en el agua es el para cargarse también se las ven en las personas que se dedican a eso que se le hizo más fácil al gobierno proveer del agua a la población al pueblo o mandar los granaderos pues entonces a nuestro gobernador quit el agua pues que se les hizo más fácil tomar hay que mandar los granaderos para aplacar a la gente y nos quedamos con los millones para las campañas así que naranjos pues se quedó sin agua y todavía golpeados y gaseados y este según esto le hicieron hacer unos pozos perforados y todo pero ya saben que el gobierno nada más promete en ese momento y la gente pues se lo cree y hasta ahorita pues no hay ni pozos y ya afortunadamente llovió hace días agarró tantita agua del río y ya con eso aplacó la gente pero eso es cuento de nunca acabar aquí en méxico y aquí en el campo que pasó este muchas personas de los ranchos que no tienen acceso a los ríos o manantiales o pozos tuvieron que comprar agua en pipas para mantener sus vacas y este también sucedió que se acabó la cáscara de naranja en álam de muchas personas muchas personas estuvieron batallando por darle de comer a sus vacas porque creo que también le cayó una plaga a los naranjales y pues este muchas personas pues perdieron vacas y todo eso y despidieron gente pero a nuestro gobierno no le interesa eso ni al federal ni al municipal ni al estatal ellos este lo único que les interesa es dar este dinero a las personas para que sigan votando por ellos y mantenerse en el poder mientras a los productores que nos lleve la fregada como por ejemplo aquí cuánto no perdí de semilla de brisanta al regarla cada bulto vale casi 1500 en este pedacito son cinco hectáreas de periodos son diez bultos se imaginan saquen la cuenta ustedes cuánto no perdí y este lugar lo tengo que volver a barbechar porque pues no nació la semilla como podrán ver no ven semilla de brisanta y se supone que la temporada de siembra de la semilla era en junio junio julio para que en noviembre diciembre ya estuviera el potrero listo ya poder meter vacas y pasarme a otro lugar a barbechar y volver a sembrar ya hace tiempo ya lo perdí sobre todo el dinero y también no hubiera perdido la siembra si no hubiera sido porque acaba de llover ahorita pero como les digo a nuestro gobierno no le interesa eso la persona que produce no le interesa lo único que le interesa son los votos y regalar el dinero de otras personas como nosotros que trabajamos para mantener a todas las personas aunque a veces no lo quieren reconocer y este ahorita nuestras presas ni siquiera han agarrado agua están como de reserva como para dos meses si no vuelve a llover si no vuelve a llover afortunadamente hay un allá por donde se ve a qué lugar hasta allá hay una galera bueno la cosa es que hasta por ahí abajo la cosa es que hasta allá abajo había un manantial antes entonces ahí estoy pensando hacer un pozo dentro del manantial y de ahí acarrear agua para las vacas y los becerros y se llegan a secar las presas porque si no llueve en dos meses no vamos a tener agua otra vez y se supone que la temporada de lluvia ya pasó ya bueno entonces vamos a tener que perforar o hacer un pozo artesanal pero dentro del manantial para no gastar tanto porque también salen caros pero pues eso no le interesa a nuestro gobierno él sólo quiere mantener sus votos mantener a la gente contenta y un rato con una miseria una migaja y ellos seguir cobrando sus millones y que la gente se pelea acá afortunadamente pues en naranjos ahorita ya están calmadas las personas y hay que se las arreglen en unos cuantos meses y se vuelven a quedar sin agua pero bueno como les digo aquí está nuestro sorgal en un mes vamos a tener a lo mejor ya nuestro corte listo porque todavía aquí no no sale la flor hay unas flores que se alcanzan a ver pero esas son del sorgal pasado esos son sorgos que quedaron del de semillas pasadas así que eso nacieron antes y llevan una diferencia como de un mes y este todavía va a crecer otro por aquí así que será 15 30 centímetros más así que pues afortunadamente espero que no se vuelvan a meter las vacas y vamos a tener aquí nuestro silo de sordo unas cuantas toneladas para aguantar en lo que sale el próximo corte allá abajo tenemos otro silo pero aquel silo no le tengo mucha esperanza porque es de la temporada pasada donde no regué matallero y no barbeché bien tiene mucha espina vamos a ver qué tal sale y si no pues ya nos aguantamos este sorgal y bueno pues hasta aquí llegamos como podrán ver seguimos sembrando seguimos trabajando aunque el gobierno no le interese no tal vez no se vamos de sembrando vida porque luego se nota los que son de sembrando vida si fuera de esas personas ya no estaría cultivando todo eso bueno este pues en vez estar cultivando estaríamos nada más cobrando nuestro dinero mensual por apoyar nada más el el presidente en turno pero como no andamos en esas cosas pues seguimos aquí miren nada más qué bonito sorgo no hay fertilizante subsidiado como en sexenios anteriores no hay apoyo para el campo en efectivo como en sexenios anteriores pero como dicen las placas ahí en las entradas de las comunidades con este como dice con ánimo con esperanza estamos transformando algo así pero saben que eso no sirve esperanza no sirve para estas cosas para que crezca esto no le voy a decir a mi sueldo crece con esperanza verdad ni con ánimo le tengo que poner este urea o algún fertilizante pero el gobierno no le importa eso él solamente ve sus beneficios si hace falta grano pues lo importa aunque traiga glifosato que a nosotros nos los están prohibiendo aunque sean sorgos o maíces transgénicos ellos como quieran lo traen la gente se lo come si se mueren pues ni modo al gobierno no le interesa ustedes sigan comiendo nosotros seguimos sembrando lo que podemos con lo que tenemos y hasta luego nos vemos suscríbanse le denle like y pongan en los comentarios a mis amigos de del xbox del enliste nos vemos al rato hasta luego este traten de conectarse a buena hora nos vemos